¿Qué es la segunda vuelta presidencial en Perú? 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 Ahora, lo importante es ver cómo esos frutos sí pueden tocar a la mayoría de la población y no sabemos en manos de quién eso pueda materializarse de manera mejor, con Uyanta Humala o con Keiko Fujimori. Esperemos que no estemos ante una situación donde los peruanos tengan que escoger nuevamente entre el cáncer y el SIDA. Muchas gracias. Muchas gracias.